Otra vez vuelvo a ponerme en pie Del tiempo y las caídas aprendí Mi bandas y hoy puedo comprender Cuán firme fue el camino que marqué Dentrase aquí el sueño Dentrase aquí el sueño Aún quedan muchos, muchos caminos por andar, por encontrarlos Podré empezar de nuevo Hoy vuelve a suceder Volvemos a encontrarnos En el lugar de siempre y sabiendo que Otra vez vuelvo a ponerme en pie Del tiempo y las caídas aprendí Yo sigo latiendo Vivo atrás y hoy puedo comprender Cuán firme fue el camino que marqué Detrás de aquel sueño Detrás de aquel sueño Detrás de aquel sueño Otra vez vuelvo a ponerme en pie Del tiempo y las caídas aprendí Viro atrás y hoy puedo comprender Cuán firme fue el camino que marqué Detrás de aquel sueño Detrás de aquel sueño Hoy sigo latiando Detrás de aquel sueño No, no, no Muchísimas gracias a ti Gracias, gracias